Mientras tanto, vamos a resaltar la labor de la Fundación Pirino Sánchez, quien hizo entrega de útiles escolares a niños de casos recursos. Esta fundación, que la preside nuestro amigo Carlos Sánchez, viene realizando este tipo de actividades en favor de ciudadanos en condición vulnerable. Ese señor, Carlos Sánchez, está hecho de un material especial, porque la verdad es que a las cosas que él se dedica, sin recursos, buscando para ayudar a otro, es algo extraordinario. Eso hay que tener un corazón muy noble para hacer lo que hace Carlos Sánchez. Así es, nosotros felicitamos a Carlos Sánchez y a la Fundación Pirino Sánchez por esta labor altruista que ha realizado. En otro orden, la escuela, la banda, atención. La banda, siguen atención. La escuela vocacional que se iba a hacer entrega en Samaná, ya está lista y preparada. Aventura, ¿tú tienes conocimiento de eso? Está lista y preparada la escuela. Será entregada a la comunidad de Samaná en beneficio de todos los municipios de allí, próximamente, con la presencia de las autoridades responsables de este maravilloso y social proyecto. Una iniciativa, una iniciativa de Iván Ruiz y de Ricardo Montaner. Así es. Es una iniciativa. Por ahí comenzó todo. No, 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 la escuela vocacional no es una iniciativa de Ricardo Montaner. No, no, no. De Iván Ruiz y del ministro de defensa. Exacto. Porque honor a quien honor merece. Ricardo va a hacer una escuela en su terreno, en el futuro. Pero este es el ministro de defensa e Iván Ruiz. Bien, vamos a continuar. Lo que pasa es que yo escuché en varias ocasiones a Iván Ruiz conversar, que había conversado con Ricardo Montaner. No, pero ese no tiene que ver nada con esta escuela. Pero espérense, señor. Esta escuela es de Iván Ruiz, el ministro de defensa, porque la mandó a hacer. Perdón, pero... Ricardo no sabe ni dónde queda. Pero, Dios mío, pero espérense. Porque que no podemos tampoco ser demasiado. Pero, Dios santo, pero algo... ¿Qué es lo que no puedes ser tú? Pero, pero Dios mío, Ventura, pero algo tan noble hay que agredir de esa manera. Pero para algo... No lo agredo. No lo agredo. No lo agredo. No lo agredo. Perdóname, pero para algo... Son dos cosas diferentes. No lo agredo. Es que eso, mira, eso tiene que ver el ministro de defensa. Tiene que ver Ramiro Espino. El que dio los terrenos. El alcalde. El alcalde, exactamente. Entonces, si le quitan los méritos a eso, se arma una vaina ayer de esa manera, porque yo lo conozco. Pero, perdóname. Ah, tú lo conoces. Pero, ok. Pero, perdóname, porque... ¿Qué es lo que tú quieres decir, Ramiro? Se incluyen gente que no tiene que ver, se arma un lío. Bien, entonces, ya. Pero, perdóname. Vamos a finalizar. Pero, perdóname, perdóname. Vamos a escuchar. Ya. Porque de algo tan noble no se puede hacer tanta agresividad por alguna confusión que yo tenga. Exacto. Yo lo que quiero decir es, me pareció a mí que había algo, pero espérense, porque ustedes están como muy airados. Me parecía a mí que había dicho, Iván Río, en algún momento, como que había una escuela de arte, algo así. Sí. Es otra, no es esa. No es esa. Él habla de Ricardo Rosa. Esa era la confusión. Esa era la confusión. Aclarada la confusión. Una de arte era. Exacto. Aclarada la confusión. Es un ser humano, como todos los demás. Aclarada la confusión. Exacto. Aclarada la confusión. Aclarado todo ese detalle, gracias al Ministerio de Defensa. Ya quienes intervinieron para que esta escuela sea realizada ya, construida. Hay intervenciones que uno no las quiere tener a veces, Grae. No, 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 perdón, pero yo no sé por qué que aquí hay tanta agresividad contra un compañero de programa porque confunde una escuela con otra. Es verdad, cualquiera se equivoca. Es como una necesidad la gente de querer reconsiderar al compañero. Cualquiera se equivoca. Un lapso lo tiene cualquiera. El show sale para todos. Todos los seres humanos nos equivocamos. Hay momentos en que surgen otros que corregimos de mala forma, que corregimos en el aire, que lo hacemos en el aire.